Marinos 4.0 ha sido desarrollado totalmente para iOS 7, por eso estés en la sección que estés, para volver atrás solo tendrás que desplazar el dedo desde el borde izquierdo de la pantalla. De esta manera volverás a la sección anterior. Estos son pequeños detalles que mejoran la navegación en todos los sentidos.